En nuestro formato en breve, en Perú, la líder opositora Keiko Fujimori sale de prisión. Sucede un día después de que el Tribunal Constitucional publicara su fallo a favor del habeas corpus presentado por la defensa. Sus simpatizantes esperaban su salida en los alrededores de la cárcel. Por otro lado, la resolución generó descontento en el país. La política fue detenida en octubre del año pasado por supuestos delitos de corrupción relacionados con su campaña electoral.